El reciente resultado electoral en Estados Unidos nos invita a pensar cómo se articulan, se hablan y se organizan las derechas en el mundo y, por otra parte, si las izquierdas están haciendo lo mismo. Por otro lado, las organizaciones internacionales que se reúnen constantemente, como acaba de ocurrir hace unos días con el G20, han dejado mucho que desear si consideramos que en el mundo hay conflictos armados, como el de Rusia y Ucrania, que ha cobrado ya un millón de vidas, o el genocidio televisado que está viviendo Palestina. Para platicar de esto y mucho más, tenemos esta noche en Canal 22 a Pablo Iglesias, director de Canal Red, y a Luisa Cantú, periodista. Quédense con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos los que nos siguen por la señal y redes sociales del Canal 22. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial en el que tenemos el honor de darle la bienvenida a Pablo Iglesias, director de Canal Red. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Un placer, compañera. Un honor. El honor es nuestro también de recibir a Luisa Cantú, periodista. ¿Cómo estás, Luisa? Siempre que puedo estar contigo. Muy feliz y honrada. Gracias, Majo, Pablo, y a quienes nos ven. Gracias a ustedes por acompañarnos. Pues si quieren, vamos directo al punto. Han sido semanas de mucha información. Ha sido una convulsión permanente en todo el mundo, al parecer. Tuvimos la elección de Estados Unidos hace apenas unas semanas con un nuevo periodo de Donald Trump. Y esto nos invita también a pensar en las derechas en el mundo, cómo se organizan, cómo se articulan. Pareciera que están en comunicación con constante en distintas regiones del mundo. Quisiera saber si eso también ocurre con las izquierdas, pero si me permiten para dar un pasito atrás. Pablo, ¿son inevitables las derechas en democracia? ¿Es natural que regresen cada tanto tiempo? Ojalá las derechas operaran respetando la democracia. El problema es que la historia enseña que las derechas en ocasiones prescinden de la democracia. Prescinden de la democracia cuando hay gobiernos de izquierdas que logran avances sociales e incluso cuando toman el poder político. En el caso de Estados Unidos yo creo que podemos estar hablando de un crepúsculo de lo poco que quedaba de la democracia estadounidense. Ha ganado las elecciones alguien con 50 procesos abiertos, con condenas, alguien que protagonizó un intento de asalto al Capitolio y que directamente ha apostado por la violencia política como manera de relacionarse con el mundo. Los que decían que iba a haber un cierto aislacionismo con Trump después del señalamiento de Marco Rubio como futuro responsable de la política exterior estadounidense, pues nos hablan de unos Estados Unidos que van a apostar abiertamente por la violencia en las relaciones internacionales. Es para estar preocupados y como señalabas, ojalá la izquierda se organice para enfrentar una guerra cultural y un choque en términos geopolíticos que yo creo que va a ser inevitable. Luisa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se acelera el ascenso? Porque pienso mucho en América Latina, como este ir y venir, gobiernos de izquierda, de derecha, ¿qué es ese factor que acelera que las derechas regresen? Y misma pregunta, ¿no? ¿Se están hablando actualmente las derechas? ¿Están organizadas? ¿Pasa lo mismo con las izquierdas? Sí, pienso que las derechas nunca se van del todo, ¿no? Y recordaba ahora que hacías la pregunta justo a un editorial que alguna vez te escuché, Pablo. Hacías a la vez referencia a un cartón en el que había tres personas, una de izquierda, una de derecha, y el de derecha decía como, parafraseándote, ¿no? Yo soy racista, clasista, misógino, no sé qué. Y el de izquierda decía, no, yo todo lo contrario. Y la tercera persona decía, Dios mío, son exactamente iguales, ¿no? Y el tema es que justo ese es el chiste, ¿no? La izquierda y la derecha no son proyectos antagónicos en el que hay dos polos peleándose ideológicamente. Hay un punto de partida que es los derechos, ¿no? Que todas las personas nacemos con dignidad, con autodeterminación, y hay un proyecto que quiere evitarlo. Esa es la derecha, ¿no? Y lo complicado es que no solo es un proyecto político, es también un proyecto que está en Hollywood, que ha estado, bueno, hasta en la ciencia, ¿no? O sea, de repente hasta los consensos de lo que era científico y verdad se daban entre un grupo de hombres blancos, ¿no? Y ahí yo podría intensificar con Darwin, pero no voy a meterme en eso porque ya lo hemos hecho antes. Entonces, la derecha no es que solo sea una persona que gana de vez en cuando con un proyecto de odio, ¿no? Es una forma de operar en la que se cree que se puede dominar el territorio y el cuerpo de otros. Y utiliza herramientas como el miedo, como la imposición. Y el tema con la izquierda es que justo no funciona desde ahí. Y eso, desgraciadamente, es una desventaja. Entonces, creo que construir desde la izquierda es mucho más difícil porque construir desde la no violencia es mucho más complejo que imponerse. Y la mayoría de las estructuras funcionan, digamos, desde el poder duro y desde el poder suave, ¿no? El ideológico que estamos viendo ahorita en la publicidad, en las películas, coloniza nuestra cabeza, pues. Entonces, creo que la derecha así es como regresa, con muchos frentes abiertos todo el tiempo. Y también un poco reaccionando, ¿no? Porque pienso en Argentina. Todo el discurso de mi ley, lejos como de este personaje inflado, inventado también por los medios de información y tal, pues fue un discurso como, bueno, miren, yo les propongo esto. A partir de que la izquierda, en su punto de vista, no funcionó. El peronismo también, a su parecer, había muerto. Y muy de acuerdo porque la izquierda viene, no reacciona a esto y es mucho más difícil construirla desde abajo, no desde una reacción. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Sobre todo, yo creo que la izquierda se equivoca cuanto antepone el malmenorismo. Argentina podría ser un ejemplo de decir, no, para competir con mi ley necesitamos un personaje lo más moderado posible, como masa, que se sitúe en el centro y que, por lo tanto, pueda tener el apoyo de los sectores oligárquicos. Bueno, pues ya vieron que no funcionó masa y ya vieron que los sectores oligárquicos argentinos apostaron por mi ley. En Estados Unidos, que es lo que decía Kamala Harris, no soy Trump. Con respecto al genocidio en Palestina, ¿qué va a hacer usted? Bueno, pues nada, pero no voy a ser tan mala como Trump. ¿A la clase obrera estadounidense la va a ayudar usted? No, pero no voy a ser tan agresiva como Trump. Con respecto a la frontera, ¿cuál va a ser su política? No soy Trump. Claro, el no somos tan malos como la derecha, el malmenorismo, votenme a mí, que soy el mal menor, creo que revela una cierta renuncia por parte de sectores del progresismo a una batalla ideológica. Que la derecha da a calzón quitado, sin ningún tipo de complejos. La derecha dice abiertamente que defender que tiene que haber escuelas públicas y sanidad pública es ser comunista. Entonces yo creo que eso hay que responder. Ah, pues si eso es ser comunista, claro que sí. Y lo que haga falta. Va a haber Estado para que garantice las escuelas públicas, va a haber Estado para que garantice la sanidad pública, va a haber Estado que garantice que los medios de comunicación no pueden ser un privilegio de los multimillonarios, de quien tiene una televisión o un periódico es porque es banquero o porque domina un fondo de inversión. Entonces, si nos llaman socialistas, claro que vamos a hacerlo y vamos a dar esa batalla ideológica hasta el final. Porque si no, al final lo que se está perdiendo es la democracia que no es otra cosa que un espacio de conquista de derechos de las minorías con respecto a las mayorías. La democracia no es un consenso ideológico, es un proceso histórico de expropiación en el que los más son capaces de expropiar los privilegios de los menos y convertirlos en derechos de todos. La lucha por el sufragio es una lucha en la que la gente dice oiga, tenemos derecho a votar aunque seamos trabajadores, tenemos derecho a votar aunque seamos mujeres. La democracia no puede parar, por lo tanto, el electoral. Tenemos derecho a vivir bien, aunque seamos pobres. Tenemos derecho a tener los mejores médicos, aunque seamos pobres. Tenemos derecho a que nuestros hijos puedan ir a la universidad aunque en nuestra casa no haya libros y no haya recursos culturales. Eso es la democracia que no puede quedar reducida simplemente a la selección de élites políticas en procesos electorales regulares. Y eso es también dar una batalla ideológica contra una derecha que lo que dice abiertamente es que no tendría que existir Estado para que esto sea la ley de la selva. El gobierno de los Estados Unidos básicamente que se va a componer con presentadores de la Fox y con multimillonarios sin escrúpulos como Elon Musk, que yo no descartaría que fuera el candidato de la derecha estadounidense dentro de cuatro años, es básicamente el gobierno de los ricos a partir de la destrucción de los dispositivos que tienen los de abajo para reequilibrar el poder. Y esto hay que empezar a decirlo así porque si no nos comen por los pies. Y justo creo que esta disputa de derechos de la que hablas es algo que se les olvida a quienes apuestan por la despolitización constante, ¿no? Quien se considera apolítico, a mí no me gustan los políticos, no me gusta el tema electoral y tal. Se nos olvida que hay mucho más en juego y hay mucho más de fondo que simplemente decirte no me gusta la política porque no se reduce a un asunto electoral. Y en este sentido quisiera regresar como a una de las primeras preguntas y es, vemos constantemente, al menos acá en la Ciudad de México, estos encuentros de políticos de derecha que se reúnen acá de todo el mundo y platican y tal, y pareciera hacia afuera, no sé, esta es una duda genuina, que están organizados, ¿no? Que los dirigentes de derecha están organizados en el mundo o al menos regionalmente, así pareciera, en América. Las izquierdas están haciendo lo mismo, deberían ir hacia allá, construir agendas en común, porque si bien el mundo tiende cada vez más hacia lo local, hacia lo regional, a la organización política en la célula más pequeña que podamos imaginar, pues pareciera que del otro lado están haciéndolo, pues justo de manera opuesta, ¿no? Hacia dónde tendríamos que ir, pues sí, las izquierdas, al menos regionalmente y en el mundo, ¿cómo deberían articularse, cómo deberían hablarse y organizarse? Sí. Lo que pasa es que pienso que tienen muchos mejores aparatos de publicidad en la derecha que en la izquierda, entonces, de repente, claro, cuando a Elon Musk es un personaje que además tiene redes sociales o Mark Zuckerberg y domina las vías, digamos, los medios de comunicación, pues parece que están más presentes. Y digo, sin duda en capacidad, digamos, de incidencia lo están, pero yo no creo que eso signifique que la izquierda no está articulada. Y lo pienso en nuestro propio país, por ejemplo, ¿no? Los territorios originarios que literal defienden a sus poblaciones, que defienden su autodeterminación, su tierra, literalmente, las mujeres en este país, ¿no? Siete de cada diez personas cuidadoras en México somos mujeres, ¿no? Y representamos un cuarto del PIB de nuestro país. Es decir, sostenemos desde esa organización, que también es una forma de izquierda, porque también es defender justo otro tipo de relación, un país completo. Y eso no es algo que a lo mejor salga en las primeras planas, porque también el propósito de los medios corporativos no es justamente propiciar la discusión sobre esos temas, ¿no? Sino la contraria. Pero yo creo que la gente sí está muy articulada. O sea, pensando en nuestro propio día diario, en realidad somos más las personas que colaboramos y que creemos en hacer equipo y en funcionar colaborativamente y no competitivamente ni imponiéndonos, que ese pequeño grupo que sí opera desde ahí. Lo que pasa es que, insisto, los escrúpulos de un lado y de otro no son iguales y eso hace que entonces unos se impongan y otros no. Y vas perdonada. Es que yo creo que Luis está diciendo algo que es crucial. El movimiento ideológico que más se ha internacionalizado y que representa un freno democrático de verdad a la ultraderecha es el feminismo. Y esto hay que decirlo. El feminismo, además, que implica muchas molestias para la izquierda también y para los señores de izquierda también, porque implica un desafío, claro, de lo que han sido históricamente nuestros privilegios, nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de estar en la izquierda, en las organizaciones de la izquierda, en los medios de comunicación. Cuando se habla de economía de los cuidados, cuando se dice que el cuidado es condición de posibilidad de la reproducción social y se ponen esas tareas en el centro, se está planteando una revolución social. Una revolución social que implica la reorganización de la familia, la reorganización de la empresa, que implica que, oiga, es que nosotras que somos jefas no podemos perder el tiempo con reuniones, con cervezas y con vino y con tabaco después, porque tenemos que conciliar y tenemos que volver. Y no puede ser que esto sea solamente una tarea nuestra y que nuestras carreras profesionales estén condicionadas a la subalternidad, porque esto ha sido una tarea solamente nuestra. Y por abajo no digamos. A veces se habla de techos de cristal, hay que hablar también de suelos pegajosos, que afectan a muchísimas mujeres. Esa es, a mi juicio, la vanguardia de lo que puede ser la defensa de la democracia, que en otros periodos históricos, pues tuvo otros agregadores ideológicos, lo que significaba las luchas del movimiento obrero, y que hoy tienen en el feminismo una revolución que evidentemente va a causar muchas molestias. Y esas molestias no se las va a causar solamente a la derecha, se las va a causar en primer lugar a la izquierda y buena parte de las cosas que están ocurriendo tienen que ver con eso. Y los hombres de izquierda, pues tendremos que asumir que muchas veces nos tocará echarnos a un lado, nos tocará repensarnos, nos tocará pedir perdón, porque esto, o sea, digamos, toda esa iconografía tan sexy de los Che Guevara, de los Fidel Castro y una serie como del propio subcomandante Marcos en su forma, de una manera de construir lo sexy en términos revolucionarios y de izquierdas cada vez es más rancio, cada vez es más patético y cada vez hay que reivindicar otro tipo de masculinidades distintas que yo creo que la gente más joven está poniendo encima de la mesa y esto escandaliza a los izquierdistas de toda la vida y está muy bien que nos den caña y que nos empujen y que nos echen a hablar. Otras referentas mujeres en nuestra historia. Ahora pienso en las mañaneras, tenemos esta sección, mujeres en la historia. ¿Cuánto estamos aprendiendo de mujeres? Apenas celebramos un aniversario más de la revolución acá en México y cuántas mujeres sostuvieron esa revolución que nos dio democracia, igualdad, justicia social y una constitución vanguardista como la que tenemos, que fueron mujeres, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con ese punto de vista y totalmente nuestras luchas y nuestras demandas y tal, pues sí, no solamente van a incomodar a la derecha también, al patriarcado en general, o sea, izquierda o derecha. Ahí sí puedo sumar. Completamente, ahora se habla mucho de las heroínas anónimas, ¿no? La verdad es que en la historiografía se necesitan personajes con fines, digamos, de civismo y como educacionales desde el proyecto estatal. Pero lo cierto es que, digamos, no conocemos a estas mujeres que seguramente fueron lideresas porque ¿quién las registraba si no había otras mujeres también dedicándose a eso? Pero la verdad es que independientemente de estas figuras, digamos, que son a partir de quienes medimos los sucesos históricos, hay un montón de heroínas anónimas que hicieron que esos movimientos triunfaran, ¿no? O sea, y se dice, sí, digamos, la participación directa de quienes tomaron armas, de quienes fueron propagandistas, por supuesto, pero de quienes alimentaron, cuidaron y, ¿no? O sea, no habría un solo movimiento social hoy sin eso. Y ahora también podemos reivindicar esa otra tarea que complementa, digamos, cualquier revolución ideológica. Y a mí me encanta justo ahora escuchar en los discursos de mujeres que llegan al poder decir eso, ¿no? Por nuestras ancestras que no pudieron llegar a donde estamos, pero que abrieron brecha incluso cuidando. Y me encantó en el discurso de la toma de protesta, por ejemplo, de la presidenta, decía, y por nuestras hijas hermosas, ¿no? Porque también hablar desde, ahora que decías, el feminismo, por supuesto, es, digamos, una lucha por tomar espacios, por funcionar desde otro lado, pero también porque los cariños, el cuidado, por, digamos, perderle el miedo a quitar estos formalismos de lo que debe ser o no la política, ¿no? Y a mí me encanta que el amor, los sentimientos, también sean ahora parte de lo que es necesario, el ocio, ¿no? Como todos estos derechos de los que no se había hablado que eran importantes y que un poco las mujeres ponemos sin miedo sobre la mesa, un poco también deconstruyendo estos masculinidad tóxica. Ahora son parte de lo que peleamos todos los días, el cariño, el tiempo de calidad, el ocio. Y me parece que eso también es parte de la lucha feminista, es decir, no solo es la dura, la formal, la obvia, sino también todo lo que complementa nuestro día a día en la vida diaria. No sé si eso tuvo sentido, pero... Totalmente. Sí, pues lo gritaba el presidente López Obrador en los gritos en el Zócalo el 15 de septiembre, ¿no? Viva el amor. ¿Cuándo habíamos creado un político clásico en México poner en un grito de independencia una consigna tan poderosa como esa? Sí, sin duda. Así es. Bueno, nada más para cerrar este bloque, me gustaría que estamos hablando sobre México, preguntarle si ustedes consideran que, bueno, considerando el panorama actual, regional, global, México es una vanguardia para la izquierda. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? No nos cansamos de decirlo últimamente y yo creo que es una enorme responsabilidad para ustedes. Ustedes son el país de habla castellana más relevante en términos poblacionales del mundo. En términos territoriales superan en una relación de 1 a 4 a España y en términos de PIB superan a España, que es la cuarta economía de la zona euro. Si a eso añadimos que hay un gobierno de izquierdas con una presidenta que ha obtenido el 60% de los votos con un 30% de diferencia con respecto a la anterior candidata, si a eso le sumamos el peso en el poder regional, en los estados, los gobernadores y gobernadoras del territorio mexicano, si a eso le sumamos la estabilidad que parece que se apunta en el próximo sexenio, quizá en el siguiente, quizá en el siguiente también, pues creo que no es arrogante decir que efectivamente México es a día de hoy la gran reserva institucional, ideológica y geopolítica de la izquierda. Eso tiene mucha importancia con respecto a América Latina, eso tiene mucha importancia con respecto a Estados Unidos, que Claudia Seinbaum dijera lo que dijo en el G20 delante de Meloni, delante de Milley, delante de lo que queda de Biden en este contexto, que la relación de México con España yo creo que se va a terminar de transformar, creo que no se ha terminado de valorar lo que representa decir, oiga, usted no va a ser el jefe del Estado de España si es un rey que no ha pedido perdón, aunque claro que es simbólico, pero los símbolos en política los son todos, porque hablar de los crímenes del colonialismo no es hablar del pasado, es hablar del presente y es hablar del futuro, yo creo que eso va a redefinir muchas cosas, también por la necesidad que tienen las empresas españolas de operar acá, por lo que puede convertirse México, que ya es una potencia cultural, pero mirando mucho más hacia afuera en un sexenio en el que yo creo que va a haber una presencia internacional mayor, creo que la responsabilidad de ustedes es enorme porque están a la vanguardia, de una civilización cultural y al mismo tiempo desde una posición geopolítica no menor, con gobiernos estables, con una mujer que eso no es, o sea en España nunca ha habido una mujer presidenta y en México ya sí, eso es enormemente valioso y tienen ustedes, sobre todo las mujeres con responsabilidades mediáticas en este caso, y el pueblo de México y en particular las mujeres una enorme responsabilidad, porque a algunos les vamos a mirar mucho y a tratar de aprender de ustedes y acompañarles. Yo me detendría, tenemos tiempo. Sí, sí, sí. En algunas de las cosas que dice Pablo, porque efectivamente es importante tener mujeres en los espacios de toma de decisión, pero deben ser mujeres de izquierda, porque ahora decías a Kamala o a Meloni, no basta con ser mujer, hay que ser una mujer con un proyecto de izquierda, de bienestar, y yo ahí sí creo que somos una vanguardia absolutamente en el tema de proyecto, digamos de administración pública, el proyecto de bienestar, de transferencias directas para resalucir lo que es una deuda social hacia poblaciones que no nacieron vulnerables, han sido vulneradas a golpe de la corrupción estatal con la cúpula empresarial. Un proyecto que le apuesta a la infraestructura pública, a la soberanía energética, a la autodeterminación de los pueblos, bueno hasta cosas que pueden parecer banales, pero no lo son como reconocer como seres sintientes a los animales, o sea es un proyecto digamos distinto, pero sí creo que como población mexicana no estamos tan a la vanguardia, o sea pienso en cifras que son una inercia de la propia historia violenta y misógina en nuestro país, como 10 feminicidios diarios, como una violencia doméstica que sigue siendo uno de los problemas diarios más fuertes para las mexicanas, pienso en la cantidad de personas defensoras del territorio que son asesinadas en el día a día, lo poco que hemos resuelto verdaderamente el tema del racismo, por ejemplo en nuestro país, y digo, sí hay muchísimo que celebrar sin duda, pero también creo que hay mucha introspección que tenemos que hacer, sobre todo desde el privilegio de las ciudades donde no nos atraviesa quizá tanta vulneración, y reflexionar si estamos a la altura digamos del momento y de la urgencia que necesita una transformación como la que está pasando en México. Y es dificilísimo, creo que es la parte más difícil esa transformación cultural. Vamos a ir a un corte rapidísimo, quédense con nosotras y nosotros ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotras y nosotros acá en este Noche Especial en Canal 22, con Pablo Iglesias y Luisa Cantulla, platicábamos un poco sobre las izquierdas, las derechas en el mundo, cómo México se ha posicionado como una referencia para nuestra región con este proyecto político que tenemos actualmente, y también la oposición tan grande que representa el feminismo para el estatus quo global. Ahora, Pablo comentabas la intervención que tuvo la presidenta en el G20, y me gustaría preguntarles antes, como de esta pregunta que a mí me rompe la cabeza, y es para qué sirven hoy foros como el G20 en la actualidad, pero si damos un pasito para atrás para también dar un poco de contexto, no podemos perder de vista, pues sí, tenemos urgencias aquí en nuestro entorno más cercano, todos tenemos distintas situaciones como países, como estados, como ciudades, pero tampoco se nos puede olvidar que tenemos conflictos armados sucediendo en este instante, y probablemente en un día en Gaza mueran más de 130 personas, niñas, mujeres, niños. Ucrania y Rusia, en estos dos años que tienen en conflicto, han perdido la vida a un millón de personas, y pareciera que estamos viviendo un genocidio y una guerra que está siendo televisada. Esto me recuerda mucho a un capítulo de Black Mirror, ¿cómo es posible que esa sea nuestra realidad y que en nuestros celulares estemos viendo en tiempo real cómo se desplazan miles de personas en la franja de Gaza para intentar sobrevivir? Y por otro lado, que Joe Biden participa en el G20 y al día siguiente apruebe muchísimos millones de dólares para financiar a Ucrania, y que estemos hablando de armas nucleares. ¿Cómo llegamos a este punto? Y también, ¿qué nos corresponde como humanidad? ¿Hemos perdido también la sensibilidad ante esto que ocurre? Porque por un lado sí podríamos pensar como el valor periodístico que tiene si lo comparamos con otras guerras del pasado, pero la otra cara de la moneda es que hemos perdido la sensibilidad. ¿Cómo coexistimos con esto? Yo creo que no hemos perdido la sensibilidad, y la prueba de ello es que el gobierno de Israel no deja entrar a periodistas a Gaza. Si hubiéramos perdido la sensibilidad no tendrían problemas en que entrar. Una de las claves para comprender el fracaso del discurso internacional de Israel, apoyado por Estados Unidos y sus poderes mediáticos, apoyado por la Unión Europea, es que lo que graban los gazatíes en los teléfonos móviles llega. Y entonces, aunque los israelíes digan que se defienden del terrorismo, lo que aparece en los teléfonos celulares son cuerpos de niños despedazados. Y estamos asistiendo casi una de las primeras veces en la historia de la humanidad a un genocidio televisado. Imaginen que hubieran llegado a teléfonos móviles de todo el mundo lo que ocurría en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Eso está ocurriendo ahora y eso ha creado a nivel internacional uno de los movimientos sociales de carga ética más importantes de lo que llevamos del siglo XXI, que es un movimiento en el que hay muchos judíos, además, contra los sionistas, contra el sionismo, en todo el mundo, con gente jugándose su puesto de trabajo, jugándose su libertad. Es verdad que, si pensamos en los guiones de Don't Look Up o de Black Mirror, da la sensación de que si los guionistas hubieran presentado un guión hablando de la situación en la que estamos en 2024, les hubieran dicho que estaban exagerando. Y efectivamente hay como una sensación distópica de que puede empezar la Tercera Guerra Mundial, de que un tipo, un agresor sexual como Donald Trump, le votan millones de estadounidenses para que sea presidente de los Estados Unidos. Digamos, una cierta sensación de irrealidad con un cambio climático que revela a las claras el agotamiento del capitalismo como sistema económico. Sin embargo, la rueda sigue girando y el ratón sigue corriendo en la rueda y caminamos hacia una situación de colapso climático y económico de la humanidad. Pero no es verdad que seamos insensibles. Si fuéramos insensibles, no habría tanto dinero puesto en controlar los medios de comunicación. Si fuéramos insensibles, Elon Musk no invertiría su dinero en comprarse un medio de comunicación para mentir y para hacer política. Yo creo que precisamente porque somos sensibles, se revela algo que la derecha ha entendido mejor que la izquierda. Es como si hubiera leído a Gramsci mejor que nosotros. Que las grandes batallas políticas son batallas culturales en el terreno de la conciencia, en el terreno de la ética. Y que ahí, en ese terreno, hay que dar una batalla que además, en última instancia, siempre acaba siendo en la escala postnacional, en la escala global. Y aunque es fácil caer en el pesimismo, al ver la inminencia de que estalle la Tercera Guerra Mundial en Oriente Próximo o en Europa, al ver el colapso climático, pero creo que hay una conciencia global enormemente humana y enormemente sensible. Y que precisamente por eso el enemigo quiere controlar todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que nos hace sentir. Totalmente. Planteaste como 10 tesis doctorales, yo no sé si lo voy a poder contestar con la claridad de Pablo, pero me parece súper interesante la pregunta con la que inicias, que es si todavía, o para qué sirven este tipo de reuniones, digamos, internacionales o de organismos internacionales, porque lo cierto es que justamente no vemos que año con año hay un país que impide que se levante el bloqueo a Cuba, un país que evita que haya un alto al fuego en situaciones que de verdad no podemos explicarnos que sucedan en el día a día. Y un poco así funcionan los organismos internacionales, mantienen en realidad el status quo. A mí me parece importante asistir, me parece que el diálogo internacional debe estar vigente todo el tiempo, pero también me molesta mucho este tema como de las potencias que causamos con nuestra economía de guerra, los conflictos y problemas del resto de la población, vamos a ser juez y parte de las soluciones, y además a excluir al sur global de la discusión y toma de decisiones. O sea, como que también me molesta un poco la forma en la que... Sí, la hipocresía y sí, que digamos que un poco es un lavacaras también, de claro, venimos, como lo que decías de Biden, clarísimo, me presto a escuchar la propuesta de Lula de grabar al 2% de los ultraricos, entre ellos por supuesto a Elon Musk, y al mismo tiempo al rato apruebo el gasto militar además más grande que se ha autorizado en la historia de Estados Unidos, tenía previo el dato 916 mil millones de dólares el año pasado, o sea, yo ni siquiera consigo cómo es esa cifra. Y claro, esas economías que están ahí discutiendo temas sobre paz y sobre medio ambiente y sobre humanidad, son el top 5 de exportadoras de armas, o sea, Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Alemania se concentran en el 76% de la exportación de armas en el mundo. Entonces, en realidad, pues su economía depende de ello, ¿no? Han hecho que haya una relación perversa entre su clase política y las decisiones que toma y su situación económica, que a su vez también provoca este cambio climático que estamos viendo, ¿no? Es como... es parte de esto que dicen que parece un show, como que si uno se sale de eso y dice, ¿quién me está contando esta mala broma, no? Entonces, como que creo que está bien ir, ser parte, hacer nuestros posicionamientos, pero creo que también hay que, desde afuera, desde la ciudadanía, ser muy críticos justo a estos espacios que se han creado un poco excluyendo a, por ejemplo, los estados africanos, que además han hecho propuestas interesantísimas que hemos obviado por completo. Entonces, bueno, creo que está bien, insisto, que haya una voluntad de diálogo internacional, pero debería ser mucho más plural, porque quienes están tomando decisiones no están escuchando a quienes están siendo las naciones afectadas, ¿no? Y la otra parte de nuestra insensibilidad en periodismo, y lo sabemos todos y todos acá, siempre hay este dilema, ¿no? Como qué hacer con la violencia explícita. Y acá en México, en, digamos, la violencia del narco, que es la forma fácil que tenemos de nombrar la violencia contra la población, teníamos como un pacto de no reproducirla, primero porque suma a esto que se está buscando generar justamente con ese horror, y dos, por la dignidad de las personas. Últimamente ha cambiado, porque también el mismo horror de la situación de los últimos sexenios nos llevó a que a veces esa era la única forma de gente para identificar, por ejemplo, a sus seres queridos, ¿no? Entonces, como que hemos tenido que ir replanteando qué hacemos con esta violencia. Me parece que lo que pasa en la situación, por ejemplo, del genocidio es un poco igual. Y creo que en lo que resolvemos la pregunta de por qué lo estamos documentando y cómo documentarlo, también hay que pensar eso, por qué lo estamos viendo, ¿no? A pesar de este sistema económico que nos tiene agotados y distraídos 24-7, porque claro, en México trabajamos más horas que por ejemplo en cualquier otro país de la OCDE, además tenemos esta doble jornada de cuidados, es decir, en realidad estamos muy ocupados, muy cansados, hay 100 mil familias que están buscando a un desaparecido desde los 60, entonces es una situación verdaderamente dura y triste a veces para mucha gente, a pesar de que los gobiernos de izquierdas han sacado a muchos millones de personas de la pobreza, es un país donde hay muchos millones de pobres, y aún así encontramos espacio para la construcción, para la solidaridad, para no volvernos insensibles ante lo que nos pasa aquí y en otros lados. Y yo pienso mucho en algo que me dijo mi mamá una vez y que, bueno, aquí en México, no sé si allá también, pero las mamás son, no sé, la mayor autoridad. Y me decía eso, como que volverte mamá es que todas las demás infancias se vuelven también tus hijas y tus hijos, y me parece que eso pasa muchísimo en este país, por ejemplo, nos es tan intolerable, a diferencia de muchos otros horrores que hemos visto en los últimos años, el tema de Gaza por la cantidad de niñas y niños que están siendo masacrados, hambriados, o sea, no hay ni palabras para escribir lo que está pasando. Y me parece que, a pesar de este modelo que todo el tiempo nos está poniendo al límite, hemos sabido encontrar solidaridad. Entonces yo también ahí sí coincidiría en que, a pesar de todo, hemos seguido construyendo, y eso me parece también algo digno de siempre traer a colación. Totalmente, no somos indiferentes. Sí parecería una locura de pronto estar escroleando en redes sociales, en tu celular, ves la foto de tu prima, tu amiga de vacaciones, y después, quienes seguimos como estas cuentas, podemos ver unas imágenes de horror de lo que sucede en Palestina, de lo que hacen con los niños y las niñas palestinas. Y ahora regresando a la pregunta, porque hay muchos esfuerzos ciudadanos, vemos protestas por todo el mundo, en universidades, universitarios que piden a sus instituciones romper relaciones con instituciones israelíes, gente que se organiza para no consumir ciertos productos de ciertas empresas, pero está ahí realmente puesta la esperanza, hacia dónde debemos voltear a ver, está ante estos horrores que vemos y con los que tenemos que convivir en el mundo, hacia dónde volteamos a ver, nos quedamos como en esta organización que es lo que está en nuestras manos, a veces dejar de consumir o acompañar una protesta, o está puesta en los organismos internacionales y en estos foros que yo coincido con Luisa, que se han quedado cortos y le han quedado mucha de ver a la humanidad. Hay, en lo que preguntas, algo que me parece muy importante. La ideología liberal o neoliberal ha introducido un elemento que a mí me parece enormemente equívoco. Decir a la gente que en tanto qué individuos pueden cambiar las cosas. ¿Quiere usted cambiar las cosas? Pues separe basura. Si sumamos todas las gotitas de agua que representan multitud de comportamientos individuales, podremos cambiar las cosas. ¿Tiene usted mala conciencia? No se preocupe. Le vendemos un champú para que cubre usted su mala conciencia utilizando este champú natural. ¿Dónde se vende? Y, verdad. No lo han anunciado. Entonces, frente a eso, frente a este individualismo de la solidaridad absurda, de que usted individualmente consumir este producto israelí, hay que educar políticamente a la gente. ¿Cómo se cambian las cosas? Con poder político. Con poder político. Y apostar por el poder político implica recordar un poema de Breck, a propósito de lo que decías antes de la despolitización, un poema que se llama El analfabeto político. Y en ese poema, dice, detrás de la prostitución, detrás del poder de los ricos, está el analfabetismo político. Muchas veces vemos que en nuestras sociedades alguien presume abiertamente de decir, no, es que a mí no me interesa la política, pues usted es un analfabeto. Precisamente porque hubo gente que se interesó por la política, existe una jornada laboral limitada, existen hospitales públicos, existen escuelas, existen derechos, existen efectivamente todo lo que hace que podamos tener alguna opción de aspirar a la felicidad. ¿Cómo se cambian las cosas? Empoderándose políticamente, no con una suma de comportamientos individuales para mejorar la conciencia. Solamente el hecho de decir esto, de naturalizar que la política no es simplemente la actividad de unos señores con saco y con corbata que aparecen en instituciones, sino que la política está en todos los ámbitos. En la familia hay política. En el hecho de que la madre diga, ¿sabes qué? Se ha terminado esto de que tú me ayudes. Aquí esto no va de ayudar. Aquí va de un reparto de las tareas. Es política que alguien diga al señor que dice, uy, yo soy un marido estupendo porque ayudo a mi mujer a hacer... ¿Pero cómo que ayudas? Es decir, hay política en responderle a ese señor de esto no va de ayudar, esto va de repartir. Y eso es política también. Y eso es empoderamiento político. Educar en que la política es el instrumento de los de abajo para lograr justicia y para vivir mejor es una tarea crucial para salir de las dinámicas de qué puedo hacer yo como individuo. Pues usted como individuo no puede hacer nada, porque nada que hagamos como individuo sirve para cambiar las cosas. Todo lo que somos es el resultado de que hay enormes esfuerzos colectivos. La individualidad es un mito. Somos así porque nos han cuidado, porque cuando nacemos hay una comunidad que nos cuida, que nos enseña a hablar, que nos enseña a sobrevivir. Lo colectivo es lo más importante. Y esto es la época en la que las redes sociales como que te fuerzan a decir, uy, qué guapo estoy, uy, el yo, el yo, el yo en mi vida privada, el contarte lo que me pasa, creo que es muy importante la reivindicación de eso. Claro, recordar que el individualismo siempre es una trampa. Yo voy a polemizar un poco, porque efectivamente creo que no, digamos, no es su culpa el genocidio por comer hamburguesas. O sea, por supuesto que no, no. Coinciden que no hay que trasladar nunca la responsabilidad a las y los individuos, porque además la derecha es experta en encontrar falsos culpables, ¿no? Así, le estás pasando mal, es culpa de la migración. Hay una guerra, tú le estás financiando por comer las empresas. De acuerdo, eso sí. Pero yo sí creo que hay algo, y esto lo leí una vez en uno, de mi gente veganas furiosas. Alguna de ellas en un libro decía, yo no es que no coma carne porque eso vaya a terminar con la crueldad animal. Por supuesto que no, pero no como carne por lo que me hace a mí. Y creo que eso sí es importante. O sea, creo que, para fraccionar el libro decía algo así como, porque vivir desde la compasión es un ejercicio que yo hago diariamente. Y ese individualismo sí no me, o sea, sí me parece que es valioso y que es nutritivo, digamos. Hacer el ejercicio, aunque sea una vez al día, de decir, pues no voy a consumir esto, porque aunque no va a tener ningún impacto, es un momento que yo tengo de hacer política, me parece chido y me parece de aplaudirse, la verdad. Esta gente que justo se organiza para boicotear, pues sí, a lo mejor en el gran panorama no harán una diferencia para la economía, pero también es una forma de no dejar que nuestro corazón y nuestras acciones crezca la guerra, ¿no? Ni la violencia. Y hacer, aunque sea en nuestro día a día, en los pequeños actos, ¿no? Como hoy me levanto y escojo el comercio justo en vez del otro comercio. Digo, aunque no hagan gran impacto, lo hace en mí, ¿no? O sea, como en quién soy yo y cómo me estoy formando y construyendo todos los días. Porque también eso es lo que yo voy a aportar a la comunidad. Y eso sí me parece importante, ¿no? Volvernos seres de la compasión y de la no violencia requieren ejercicio, ¿no? Es como la plantita que hay que, en la analogía más cursi, regarla a diario. Y creo que a veces esas decisiones sí pueden pasar por ahí, insisto, sin que si no lo hacemos sea nuestra culpa, pues, porque es parte justo de un sistema que está diseñado de esa manera. Pero yo no regatearía, o sea, prefiero pequeños esfuerzos y la conciencia en la medida de lo posible a decir, bueno, ni modo, ¿no? Que también creo que es al extremo al que nos puede llevar decir esto, ¿no? En capitalismo no hay consumo ético. No, espérate. Aportemos aunque sea desde donde se pueda. Por continuar la polémica, pero traduciendo eso en, digamos, en política. Yo creo que el meganismo adquiere sentido como movimiento político y no como opción individual solamente. Ah, eso sí, absolutamente. Porque tienen razón en lo que dicen. Cuando dicen, oye, es que esto no es solamente que me den pena los animales, que también, y que está bien como decir, no te comerías a tu perro ni a tu gato, ¿verdad? ¿Por qué sí al cerdo? Porque, o sea, que lo que decía Gandhi, de que el trato que da una sociedad a los animales mide el valor moral de esa sociedad. Pero es que en términos de sostenibilidad, el consumo de carne a nivel global es completamente insostenible. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de considerar a los animales seres sintientes, nosotros en España hicimos una ley de protección animal que fue muy criticada, de ya están estos protegiendo a los perritos y a los gatitos, y es como, no, no, vamos a transformar un sentimiento de amor hacia los animales por la gente en leyes y en política. Y, ojo, esto tenía incluso en el Ministerio de Irén, en el Ministerio de Igualdad, hubo una colaboración con una secretaría que dependía de nosotros en la vicepresidencia, que era la de protección animal, que era que muchas mujeres tenían dificultades para irse de sus casas cuando estaban en una situación de violencia machista porque no tenían nada que hacer con sus animales. Y entonces ahí introdujimos una norma que aseguraba que hubiera protectoras donde las mujeres, cuando dejaban al maltratador y se les podía garantizar una vivienda y un lugar seguro en el que estar, pudieran también garantizar un lugar en el que estar a sus animales. Y eso hacía que muchas mujeres que no querían dar el paso porque este cabrón me va a matar al perro o me va a matar al gato, pudieran dar ese paso. Transformar un sentimiento enormemente noble en leyes, en política. Uno de mis tres hijos muchas veces se enfada con nosotros porque dice yo no quiero comer animales porque hay que matarlos antes. Pues es posible que dentro de unos años pues diga somos una familia y aquí a lo mejor hay que tomar la decisión política colectiva. Yo sé que os encanta el jamón, papá y mamá, que os gusta esto, pero tenéis que ser coherentes con lo que nos habéis enseñado también. Eso es política también. Absolutamente. Ahora, claro, yo ahí nada más ya, perdón. No, 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 Adel. También yo entiendo que, digo, hay muchas familias para las que no es opción, ¿no? O sea, como que también hablamos de un privilegio absoluto. De clase media que podemos tomar tofu y sí. Sí, sí. Bueno, solo ese apunte como... Sí, porque a veces también mucha gente siente el tema de la carne como agresión personal, no para nada es juzgar a quienes comen carne, no solo es decir, son ejemplos, digamos, de cómo efectivamente se puede articular la comunidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luisa, por esta conversación que nos dio muchísimo. Me dio mucho gusto tenerte por acá. Siempre bienvenida y bienvenida siempre. Muchísimas gracias a ambos por el espacio. Gracias. Gracias a ti. Quédense con nosotros. Ahorita regresamos. Vamos a un corte rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros en este especial en Canal 22. Y pues antes de que se vaya, Pablo, quisiera aprovechar para que nos cuentes más de cómo va tu proyecto de Canal Red. Platicábamos ahorita, antes de entrar, de la gran audiencia que tienen con la base acá en México. Inexplicablemente, ¿cómo lo ves tú? A nosotros no nos lo creíamos cuando empezamos a ver que la base se veía casi más en México que en España. Y con Canal Red empezó a ocurrir algo parecido. Muchísimos seguidores en México. Entonces, de alguna manera, México nos estaba llamando y queremos armar algo aquí. Queremos armar algo aquí con la gente de aquí, con profesionales mexicanos y mexicanas, con compañeros y compañeras. Entonces, por lo que representa este país, por la receptividad que hay a un estilo de hacer comunicación que tenemos nosotros. O sea, no somos streamers, no somos youtubers, pero tampoco hacemos televisión convencional. Hacemos un tipo de televisión que funciona bien en las redes sociales, con los cortes, formatos, como la base, que va muy bien. Otros como noticias básicas o como el tablero. Y pensamos que aquí hay como mucha gente con ganas de una batalla a partir de los códigos que empezamos a trabajar, siempre pensando mucho en América Latina y asumiendo América Latina como referente. Y estamos en ello y ojalá pronto lo podamos anunciar porque creo que acá va a funcionar, va a funcionar muy bien. Seguro. Tenemos esfuerzos acá de verdaderas personas que con un celular se han convertido en comunicadores y en un contrapeso como para los grandes medios que tenemos acá. Hace unos 12 años tuvimos este movimiento del Yo Soy 132 que entre otras cosas también peleaba por romper el cerco mediático, por democratizar los medios de comunicación y a partir de ahí pues sí hemos tenido no solo en los medios públicos sino también en los medios independientes esfuerzos bastante interesantes que yo en mi cabeza sí pienso que surgieron como tantas comunicadoras y comunicadores especialmente en las redes sociales acá en México. Para ustedes ¿cómo fue en España? ¿Cómo surge Canal Red? Canal Red es el resultado de que nos dieran una paliza. Nosotros, yo había empezado antes en La Tuerca que era un programa muy modesto en una televisión de barrio pero que tuvo pues como cierto impacto en su momento y que sirvió de entrenamiento para después ir a a las televisiones comerciales a discutir y así nació Podemos de alguna forma pero después la experiencia política de Podemos ha sido una experiencia de recibir una violencia mediática sin precedentes y en el gobierno todavía más y con el equipo de la vice reflexionábamos es como cuando nos vayamos de esta dimensión de la política de la política de gobierno tenemos que intentar armar algo a nivel mediático y de ahí surgió la base y después Canal Red con muchos más apoyos de los que imaginábamos con un crowdfunding que fue un éxito por encima de las expectativas con una respuesta de la gente que quería financiar un medio como el nuestro y después llegó la sorpresa de que nuestro diagnóstico sobre lo que representan los medios de comunicación sobre que hay que hacerle periodismo al periodismo y hay que considerar a los actores mediáticos actores ideológicos y políticos tenía una recepción muy positiva en países de América Latina que habían vivido al igual que Podemos la violencia mediática y decían estos cuates están haciendo algo que aquí nos podría funcionar también y como señalabas aquí había también muchas experiencias de comunicación alternativas y bueno pues vamos a hacer la guerra ahora ha ganado Trump ha puesto a Marco Rubio para conquistar América Latina ha puesto un montón de presentadores de la Fox que son expertos en mentir a los mandos del gobierno y pues toca resistirles toca captar apoyos captar recursos y asumir que en los próximos años pues que seguiremos trabajando en España pero Canal Red estará en México y en América Latina asumiendo que toca hacerle periodismo al periodismo y dar una batalla sin duda y creo que hacerle periodismo no solo a los actores políticos a los adversarios sino también al periodismo es necesario creo que acá tenemos la experiencia a ustedes también y aprovechando ya que nos compartiste esto ¿cómo fue la reacción? porque tuvieron si bien como mencionas buenas reacciones buenos seguidores financiamiento orgánico y le salió muy bien la apuesta ¿cuál fue ahora por el otro lado la reacción de estos medios que políticamente pues ya les daban una paliza y ahora metidos en su misma esfera mediática debieron también tener una reacción me imagino pues muy incómodos porque yo siempre cuento para explicar esta sensación tan placentera de hacer política con un medio de comunicación una canción de un grupo de rap español de hace muchos años Def con Dos entonces hay una canción que cuenta la historia de un tipo que está en el paro y está buscando trabajo y finalmente ve una empresa en la que nunca hay paro y hay muy buenos sueldos que es la iglesia católica y decide hacerse cura y el estribillo de la historia es ahora las hostias las doy yo hostias en el español en el castellano de España no significa solamente el símbolo consagrado significa un golpe entonces la sensación que tenemos es ahora no solamente nos dan hostias ahora las damos nosotros también porque hacemos periodismo y lo hacemos con seriedad lo hacemos con rigor hablamos de los periodistas corruptos en España y les señalamos como corruptos ante pues su desquicie y su desesperación nos acusan de cualquier cosa pero respondemos haciendo periodismo y cuando dicen no es que nosotros no mentimos y si ustedes mienten esto es un bulo y aquí están los datos y aquí está la información y ustedes en este editorial omiten y ustedes han contado una cosa que no es cierta y ustedes dicen que las fake news están en las redes sociales y no son ustedes los que difunden las fake news y lo hacemos en España y lo hacemos en Colombia hablando de Vicky Dávila como uno de los personajes de la ultraderecha mediática que podría acabar en la cárcel es decir se prueban sus vínculos con una red de espionaje asociada al software Pegasus para espionar a la izquierda colombiana y lo contamos informamos de eso y claro que nos odian pero siempre nos han odiado y ahora nos podemos defender claro tienen el mismo micrófono abierto eso es acá siempre lo decimos la oposición se dice perseguida pero tiene la verdad es que tiene los micrófonos de todo el país abiertos y a su disposición en cualquier momento del día hay una pregunta que también me gustaría hacerte y es que ya hablabas tú de las fake news estamos susceptibles en todo momento desde el grupo de Whatsapp de nuestras tías hasta las redes sociales bueno Twitter ahora con Elon Musk ha cambiado mucho su dinámica ¿cuál es la mejor vacuna contra las fake news para una persona que a lo mejor no está tan politizada que no es una consumidora o consumidor de redes sociales con tanta conciencia sobre las noticias falsas pienso en la gente mayor no sé a lo mejor nosotros podemos ver una noticia y decimos esto puede que no lo voy a verificar pero no todos se tienen a hacer como de esos pasos la clave es la educación mediática en sociedades mediatizadas tener educación mediática es condición de posibilidad de poder ejercer la ciudadanía con armas para defenderte de la mentira pero ojo ahora hay muchos periodistas que están diciendo que el problema de las mentiras tiene que ver con las redes sociales no es verdad la mentira existe desde mucho antes que existieran las redes sociales hace poco vi la serie documental del caso Cassette Vallarta que es como una operación de fake news con las principales televisiones mexicanas filmando una detención y el gobierno que era falsa que era todo un escenario pues en España igual las grandes fake news sobre la gana en Valencia no han venido de las redes sociales han venido de las principales televisiones de Ana Rosa Quintana que dirige un matinal de máxima audiencia de los telediarios de La Sexta del programa de Iker Jiménez en Mediaset o sea la mentira las fake news no es algo que haya nacido con las redes sociales es algo que ha formado parte de la historia de la corrupción periodística y la corrupción periodística no es un fenómeno marginal hasta hace poco tiempo parecía que los periodistas no eran corruptos que solamente había corruptos en la política y es como no y usted es una de las profesiones con un porcentaje mayor de corruptos porque un periodista que miente a sabiendas de que está mintiendo es un corrupto porque su material es la información cuando un periodista se pone mira a la cámara impliza a leer un pronter y sabe que lo que está leyendo es mentira está llevando a cabo un ejercicio de corrupción enormemente grave tanto más grave que cuando un dirigente político le sorprenden con maletines con dinero y eso es algo que la gente tiene que saber y que a partir de la educación mediática tiene que estar preparada para detectar la mentira y la manipulación en los medios totalmente con esto nos quedamos Pablo creo que nos falta mucha educación mediática mucha educación para ser consumidores responsables no solo de redes sociales sino también de información y pues nada agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado esta noche en Canal 22 a ti y a Luisa Cantú por supuesto siempre bienvenido por acá y también muchas gracias a usted por acompañarnos nos vemos a la próxima gracias compañera a la próxima a la próxima a la próxima CC por Antarctica Films Argentina